El Congreso Voce de Malvinas El Congreso Voce de Malvinas tiene dos particularidades que me parecen muy importantes. Una es la posibilidad de escuchar a varios y varias combatientes de Malvinas contando su historia, que siempre entendemos que la historia del conflicto de Atlántico Sur la tienen que contar sus protagonistas y a partir de ahí conocer todas las historias de Malvinas, cada historia distinta, y esto es la posibilidad que da el Congreso. Y el segundo punto que me parece muy importante es que es abierto a la comunidad y Malvinas sale también de lo que es nada más la guerra de 1982. Porque cuando hablamos del conflicto estamos hablando de un territorio marítimo, estamos hablando de recursos naturales, de soberanía, de la Antártida. Entonces, aquí en este Congreso se están presentando varios trabajos de investigación sobre estos temas específicos y es muy importante conocer Malvinas como en su importancia, en su dimensión, en la geopolítica, pero también en la historia. Porque en 1982 el pueblo argentino, a través de sus soldados concriptos, participó de una guerra, que ojalá que no tengamos nunca más una guerra, pero esas historias de esos héroes las tenemos que conocer.